Mateo pilla a Carlos Y ahora Carlos ¿A quién tienes que pillar? ¿De acuerdo? Si tú no pichas a él Él se va a moverte No vale estar ahí Eso no va ¿De acuerdo? Y ahora ¿Qué es lo que no se puede hacer en el cuello? Él me va a pillar a Y yo me pongo aquí detrás Pintando No No se para uno nunca Ni delante ni detrás de un paquete Nada más que para pararse Y relevo Pero no se para aquí pintando Ni la que la tienes en 5 a la vez ¿De acuerdo? ¿Entendés? De alto a la otra Montañez ¿No hay un pedido? ¿Montañez? ¿No hay un pedido? Pero plástico Recorre por dentro Libre 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 Es que desde aquí Va girando Ahí está Tú ahora lo tienes que pillar a él Él se queda Él se queda Él lo pilla Por pintar detrás También se queda Que da igual delante Que da igual delante ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Oh! ¡Eso es gol! 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 ¡Eh! Tú lo habías pillado, ¿no? No, no. ¡Ah, caché, no! ¡Ah, ah! Cambiáis elección, Marón! ¡Vamos a apoyar! ¡No, no! ¡Ah! ¡Eh! ¡Yo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pillada! Marilla, ahora lo tienes que pillar a él. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! ¡Corre! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! 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 Ahí, si han salido, el que se ha equivocado se va a quedar. ¡Eh! 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 Vale, para, 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 espera, quedaos tranquilos, vosotros existís, realmente me había olvidado de vosotros, venid para acá, eh, quedaos, quedaos ahí, ahí era, ¿quién pillaba a quién? Sonia. Sonia pillaba a Visto, no, era Carlos, Cristóbal, vale, alejaron, seguís pillando, pero es que ahora, Manolo, Manolo pilla a Manu, ¿de acuerdo? Echaros más para acá, echaros un poquillo más para acá, vosotros, eh, abriros un poco, venga, ya, hay dos parejas a la vez, uno detrás de otro, venga, ya, más cerca a vosotros, más cerca a vosotros. ¡Ahí hay tres! Sí, estoy, no me había. Ah, vale, vale. Pillao, 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 tú tienes que pillar, va. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Separaros de la pared! ¡Separaros de la pared! ¡Separaros de la pared! ¡Venga, seguid, seguid! ¡Eh! 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 ¡Ahí! No dejar espacio entre los dos. No dejar espacio entre la pareja. El juego no consiste en correr. Eso es en cambiarse. Verónica, vuestro grupo echaron más para adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no! ¡Montad, brazosos! ¡Merefe! ¡Merefe! ¡Merefe, marcado! ¡Merefe, marcado! ¡Merefe, marcado! ¡Ve, aquí! Aydén en su formada de estantería Y ponos otros chicos, yo creo, ¿qué hay? Las que me qan le expose a ser albe especial... ¡EXTREENESTRANA! ¡ika! ¡ESTRAENESTRAL! ¡ES BANDA EL AQUÍ ! ¡Vale! meistensas regulations le dicen que en Brasil